Y vamos a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Es un día muy especial para un grupo alumno personal de la calle de Guadalajara, que recibirá por primera vez el cuerpo y la sangre del grito en su primer momento. Los invito a ponerse aquí para comenzar la celebración. La lluvia que necesitamos hoy en tu voz, de todo el reino, un gozo nuevo, una esperanza del corazón. Cante esa rueda aquí, es el sueño que te invita a devolver la fe y hacer en el mundo. Un destino de amor, canta iglesia, alza tu voz, en una sola alabanza, en una sola sangre, a la antigua, en el norte de Dios. Cante esa rueda aquí, a la antigua, en una sola alabanza, en una sola alabanza, en una sola alabanza, en una sola alabanza, en una sola alabanza. Porque lleva nuestra humanidad, y por lo tanto, nuestra humanidad está unida a la divina. Así que esperamos que cuando llegamos a partir de esta vida, después de haber sido discípulos de Jesús, llegamos allá a compartir la vida de Dios con Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Así que, alegramos este día y también compartimos esa alegría en la primera vez que se va a aceptar a los hermanos adultos mayores para poder celebrar a Jesús y recibir a Jesús en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Espíritu de Jesucristo y glorificado a la derecha del Padre interceda con nosotros y permaneca con cada uno de los que dice. Al iniciar nuestra selección, humildemente, invocamos la misericordia de Dios por nuestros pecados. Amén. 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 De nosotros de piedad. Amén. 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 y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaban poniendo los niños, les recomendó que no se dejara de cruzar a él y esperar la promesa del Padre. La promesa de Dios, que yo les diría un ser algo, porque Juan cotizó con agua, pero ustedes serán cotizados en el Espíritu Santo dentro de todos los días. Los que están reunidos en el Espíritu Santo se preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia actividad. Pero les señaló la promesa del Espíritu Santo, que serán solo ustedes y serán infinitivos en Jerusalén, con toda poder y sabaduría, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles, los apóstoles le vieron el barça y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecen con la mirada puesta en el cielo, mientras Jesús subía, se le aparecieron dos hombres, vestidos de mano, que le dijeron, hombres de la tierra, ¿por qué se le vayan con el cielo? Jesús que les había invitado, Jesús que les ha sido quedado y fue elevado al cielo, vendrán de la misma manera que los han invitado a ti. Palabra de Dios. Dios asciende entre andamaciones, el Señor al sonido de trompetas. Dios asciende entre andamaciones, el Señor al sonido de trompetas. Dios asciende entre andamaciones, el Señor al sonido de trompetas. Dios asciende entre andamaciones, el Señor al sonido de trompetas. Padre, 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 Padre. Dios asciende entre andamaciones, el Señor al sonido de trompetas. Dios asciende entre andamaciones, El apóstol invoca la luz del Señor para que podamos comprender las maravillas realizadas en Jesús por su ciudad y elevado al cielo. Escuchemos la lectura de la Carta de San Pablo para los cristianos de Jesús. Hermanos, el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Lorna, les conceda los ejércitos de su día y la revelación que les invita a conocerlos verdaderamente. Que Él y unir sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que ha sido llamados. Los tesoros de la gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con querer hombre de nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en el Espíritu, cuando lo resucitó entre los muertos y lo hizo asistir a su derecha en el cielo. El vándalo, por encima de todo, principal, potestad, poder y dominación, que de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse, tanto en este mundo como en este mundo. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo construyó por encima de todo, cabezas de la iglesia, que es su cuerpo y la virtud de aquel que llama completamente todas las cosas. A la vida de Dios. A la vida de Dios. Aleluya. 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 Así está escrito El Mesías debería sufrir y resucitar dentro de los muertos Al tercer día Y comenzando con Jerusalén En su nombre debería dedicarse a todas las naciones La conversión para el perdón de los pecados Ustedes son del tío de todo esto Y yo les he leído lo que mi madre les ha bendido Permanente en la ciudad Hasta que se ha convertido con la fuerza que tiene el mal Después Jesús lo llevó a la proximidad de Betania Y en manos de sus manos los bendigo Mientras los bendecían Se separó de ellos y se llevaba al cielo Los discípulos que se habían encontrado delante de él Volvieron a Jerusalén con gran alegría Y permanecían continuamente en el templo A la mano de Dios Queridos hermanos y hermanos Esta es la palabra de Dios Críos lo llevaba el sins Aleluya, aleluya Cristo sube a la sacudía Aleluya, aleluya El Señor entra en su mansión Un matrimonio adentro El cariobrado ofrece el par divino Que luego de la verdad se convierte en el cuerpo y la sangre de Dios Los infiráticos del grupo presentan una caja de pincel Para así llevar a los hermanos más necesitados de tu mujer El cariobrado ofrece el par divino El cariobrado ofrece el par divino El cariobrado ofrece el par divino Porque el Señor Jesús, tu reina de gloria El cual no le apretaba de la muerte Ante la admiración de los ángeles Ascendió a lo más alto de los cielos Como mediador entre Dios y nosotros Fue del mundo, mi Señor, de los espíritus celestiales No lo hizo para tratarse de la pequeñez de nuestra condición humana Sino para que nos sigamos Confiadamente como miembros de nosotros Al lugar donde el hombre se dio el Cabeza y principio de todos Por eso, por esta discusión El gozo bajo alma El mundo entero te llamaba la iglesia Con todos los ángeles Y los ángeles Que cantan en la gloria Y siendo sin cesar Santo, Santo, Santo El Señor, Dios del Universo El Señor, Dios del Universo Del Cielo y la Tierra Descarguemos de su gloria Osana, Osana, Osana Osana, lo alto del cielo Osana, Osana Osana, Osana Osana, lo alto del cielo Bendito el querer El nombre del Señor Osana, Osana, Osana Osana, lo alto del cielo Osana, Osana, Ozan Pedro Nabalちゃん ¡Cosal, Dios del Universo! Santo, eres de verdad y lino de gloria Dios, hay amas En otras mujeres Que siempre estén con ellos En el camino en el�ida Bendito ese verdad게 dijo Que está presente en nosotros nosotros, cuando somos comprensados por su voz, y como es otro tiempo, por su discípulo, nos explica las escrituras y parte a nosotros del pan. Por eso te logramos, Padre y Señor Dios, que en pie te pide el santo, para que santifique el tono de pan divino, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, al nuevo Señor. El mismo la libre de su pasión, en la noche de la última sede, tomó pan, te bendito, lo guardó y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y pongan todos de él, porque él es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, para la cena, todos los cabes, y dame gracias de nuevo, profesor, su discípulo diciendo, tomen y dejan todos de él, porque él es el tan interesante. Salve de la reacción, salve de la reacción, salve de la reacción, y será recordada por ustedes y por muchos, para que no te pongan los pecados. Apliéndome, en como en el Señor. Queridas hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos la muerte, la mano con la presión, ven, Señor. Por eso, vamos a estar para celebrar el mundial de Cristo, Luis, con el reto de Salvador. Aquí hemos pasado igual, tengo que ayudar a la gloria de la resurrección y los sentados de Derecho. Anunciamos la palabra de Cónada de Cristo. Derecho. 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 los que nos demos el talento a la necesidad de todos para que participando de sus penas y angúlgues en sus alegrías y esperanzas, le mostremos fiestas en el camino de la salvación y con ellos avanzamos en el camino de la muerte. Acuérdeme con los hermanos y hermanas que se lo tienen en la paz del niño y de todos los difuntos, cuya fe es solo tú con los hijos, aquí nos vamos a buscar la luz del pronto y darle al tiempo de la vida de la resurrección y de mirar la creación del mundo, con ser también mirar a la verdad eterna donde viviremos siempre contigo y aquí, con Santa María, Virgen, Madre de Dios con santo ser tu esposo, los abogados, los mártires y en unión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos porque el Espíritu se llama. Por Cristo con el enero, a la vida del Padre, Virgen, Madre de Dios Santo, todo el único de la gloria por los cinco años, te alabamos. Rezamos como a mí, a la Madre del Mundo, como nos enseñó su Hijo y su Hijo. Rezamos como a mí, a la Madre del Mundo, como nos enseñó su Hijo. Rezamos como a mí, a la Madre del Mundo, como nos enseñó su Hijo y su Hijo. Rezamos como a mí, a la Madre del Mundo. Rezamos como a mí, a la Madre del Mundo, como nos enseñó su Hijo y su Hijo. Rezamos como a mí, a la Madre del Mundo. Rezamos como a mí, a la Madre del Mundo. Rezamos como a mí, a la Madre del Mundo. Rezamos como a mí. Rezamos como a mí. Rezamos como a mí, a la Madre del Mundo. Rezamos como a mí, a la Madre del Mundo. Rezamos como a mí, a la Madre del Mundo. Rezamos como a mí, a la Madre del Mundo. Rezamos como a mí, a la Madre del Mundo. Rezamos como a mí, a la Madre del Mundo. Rezamos como a mí, a la Madre del Mundo. Rezamos como a mí, a la Madre del Mundo. Rezamos como a mí, a la Madre del Mundo. Rezamos como a mí, a la Madre del Mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios como poderoso, el Señor nos permite participar en el día de hoy en que nos vivimos. O sea, que nuestro favor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza está contigo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor, ante con ustedes. Y con su Espíritu. Dios como poderoso, bendiga en el día en que su Hijo subió al cielo y nos salió a la entrada de la gloria para llegar a estar junto a Él. Amén. Cristo, que se apreció a su visita, después de su resurrección, se manifieste también a ustedes llenos de misericordia, cuando venca para el juicio final. Amén. Amén. Y al proclamar a los gloriosos contra el Padre, le conceda de que en realidad está, que permanece con ustedes, hasta el fin del mundo, como lo ha prometido. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de sientas de ustedes y revela esta paz. Amén. 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 Amén.